Los hechos ocurrían esta misma madrugada en esta zona de Guadalajara cuando una mujer después de cerrar su negocio procedía a irse a su casa y era asaltada aquí en la travesía de la Alcarria. El forcejeo provocó que la mujer tuviera que ser trasladada al hospital universitario por contusiones, pero afortunadamente ha sido dada de alta. La Policía Nacional asegura que no se descartan detenciones en las próximas horas. Es el suceso del día y ocurría esta madrugada en la zona de Aguas Vivas. Todo sucedió cuando se cerraba este restaurante y la tranquilidad era la tónica dominante en esta zona de la capital. Una señora se disponía a cerrar el establecimiento, un restaurante en la zona de Aguas Vivas, y en el momento del cierre le asaltaron dos individuos encapuchados que intentaron arrebatarle el bolso. Y todo lo que llevaba en el interior del bolso, la recaudación y todo ello. La mujer fue atendida en el lugar y trasladada al hospital universitario, ya que los encapuchados le llegaron a atacar al intentar defenderse y tratar de evitar que le rebaran el bolso. Sin embargo, el estado de la mujer no reviste gravedad y ya ha sido dada de alta. La Policía Nacional mantiene abierto un operativo que podría finalizar en las próximas horas. Hay una línea de investigación bastante certera y no se descartan posibles detenciones. Desde la delegación del Gobierno se asegura que se estaría buscando a tres hombres como presuntos autores de este atraco, ya que los dos encapuchados se habrían dado a la fuga en un vehículo donde podría encontrarse una tercera persona esperándoles. Sea como fuere, desde la Policía Nacional se hace un llamamiento a la calma y a la tranquilidad, y se aconseja no llevar grandes cantidades de dinero encima, y mucho menos uno solo. La Policía Nacional efectivamente aconseja que todas las personas que tengan que trasladar dinero de un sitio a otro, pues que por lo menos se sientan acompañadas con alguien, que no vayan solas. Y sobre todo, y muy importante, si se sienten observadas por alguien, que no duden en llamar a la policía al 091 para poder identificar a esas personas que crean que les están observando. En la zona del suceso esta mañana se respiraba un clima de total normalidad.